Bueno, nada más termino, miren, me acaban de informar, eso es lo que quieren, no saber, que los del INE ya volvieron otra vez a cepillarme, como se dice en el béisbol. Aquí son muy buenos para el béisbol, Baja California, muy buenos peloteros. Pues, Adrián, de Baja California, Adrián González, tremendo primera base, de Tijuana, y así se dice en el béisbol, cuando pierde uno, dice, ya nos cepillaron o dice, ya nos arreglaron. Hay todo un lenguaje en el béisbol. Bueno, acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, INA. ¿Por qué no pones? Todavía no nos han notificado, ya parezco abogado huisachero del Poder Judicial. ¿No es así? Mientras no te notifiquen. Es una buena entrevista que me hizo esta periodista, INA. Se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España. Y porque hablamos de lo que me pregunta y ahora resulta que quieren que la baje. Censura, acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa española a hablar mal de mí y a ella no la censura. La trajo el bloque conservador, es de un partido de España, de estos franquistas que quedaron, que son muchos, porque falleció franco, pero sigue el franquismo y vino a hablar mal de mí y la trajeron con ese propósito. Y pues a ella no la sancionan ni a quienes la trajeron, viene esta compañera que es de un medio independiente. Por eso le di la entrevista, porque no es el New York Times, en el Wall Street Journal, en el Financial Times, en el Washington Post. Le di la entrevista a este medio independiente y ahora les molestó y la están censurando. Bueno, no la tienes ahí, nada más un pedacito, no vaya a ser que nos notifiquen. ¿Se habla de la presidencia de los viajeros? Pues es que ella me pregunta. ¿Le van a bajar dos maqueteras ahora? Ah, sí, ya. No, pero tú eres la responsable. ¿No se habla de eso? No hablamos de eso. Está bastante vista la entrevista, porque hasta lo comento, me dejó como un limón exprimido porque me preguntó de todo. ¿Limón al metero? Sí, pero ahorita me están informando que ya la censuraron. Nada más que podemos acudir al tribunal, ¿verdad? ¿Se va a acudir? Sí. Sí. Y nos va a dar tiempo, ¿no? Ya tácticas dilatorias, o sea, ya estamos igual. Qué barbaridad. Pero no vamos a caer en eso, sí, exactamente. Tienes mucha razón, no hacer eso. ¿Una otra persona opinión periodística de ella, opinión de usted sobre la labor que hace esta gran periodista? ¿Algún concepto que usted haya tenido? No, la gente la ve bastante, por eso la quieren bajar. Dicen que usted infiere ahí que Claudia va a ganar y que habló mal de los partidos de oposición. Yo de eso no puedo decir nada. Bueno, eso es lo que ella le pregunta, cómo ve a Claudia, que en ese momento usted infiere que va a continuar ella porque va a seguir la cuarta transformación. Yo no me acuerdo bien, pero ella me preguntó. Sí, es un asunto. Hay que garantizar la libertad, por encima de todo.